Lo único que te quiero pedir permiso es para que salga a esta entrevista, para que la ponga. Obviamente, pero siempre y cuando yo he visto entrevistas, las editan y ponen chorradas. Ten cuidadito que tú editas la entrevista y me vas a quedar como rico. No, no, jamás. Hermano, ¿cómo quedaría? No, jamás. Que yo te puedo escribir. Te puedo escribir, tío. No leíte. No, te puedo escribir. Ten cuidado, ten cuidado. No, no, tenemos cuidado. ¿Cómo va a ser que este brother deje de sus pesaditos mediocres y motivarlo a que sea una persona, o sea, si idiota, pespa, o ser un tonto? Hermano, tú, tienes cara de ser jugador, ¿es jugador? Sí. ¿Qué juegas? Juego, eh, pucha, a ver, juego a seducir mujeres. ¿A seducir mujeres? Claro, yo charla a seducción. Y a ver, seduce. No me gusta, tienes que ser hermosa para que me la seduce. Ya, buscamos una hermosa. Ya, vamos, buscamos una hermosa y la seduce. Ya, go, vamos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ekin Aragón. Que te dije, estaba ocupada. ¿Christian Aragón? Hola. O sea, Christian Aragón te quiere seducir y él nos ha dicho que es un especialista en seducción. Entonces, lo que queremos poner a prueba ahorita es si realmente es un maestro de la seducción o no. Hay que darle un chance. A ver. Ya, 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 perfecto. ¿Tu nombre es? Jennifer. Ya, perfecto. Hola. Sucede que yo estaba por acá esperando a unos amigos. Estaba cantando y dije, wow, qué mujer tan hermosa. Tengo que conocerla. Y cuando te invité a salir, ¿a dónde quieres que te acala o la Rosa Náutica? A ninguna. A ninguna. Ya, perfecto. Escúchame, yo te doy mi número y tú lo repiensas si me hablas o no. ¿Te parece? Al menos te doy mi número. Ok. Ya, apunta mi número. A ver. Ya, perfecto. Ya, escúchame, para inmortalizar este momento, al menos puedes bajarte la mascarilla y dejarte dar un beso en la mejilla, por favor. No, no puedo quitarme la mascarilla. Tienes enamorado. Ya, respeto mucho a este enamorado. Que te has metido día. Suerte. ¿Tienes enamorado? No. Es para quedar bien, obviamente. Escúchame, ¿te sedució o te conquistó? No. No, pero no se... Del uno. Para que lo repiense. Del cero al diez, ¿cuánto te conquistó? Eh... Dos. Sinceras, del cero al diez. No me conquistó nada, tío, no me conquistó nada. Dos, dos. ¿Dos? Dos. No me conquisté nada. Maestro de la seducción. Maestro, ya escucha, mira, ¿por qué digo? Porque yo soy un genio de seducción, mira. Ese es loco, es loco. Cuando una mujer no te quiera su número, lo que tú tienes que hacer es... Ajá. Te dejo mi número, te dejo mi número y lo repiensas y la próxima vez me hablas o no. De diez, dos te van a escribir. Segurísimo. ¿Es correcta esa estadística? O sea, de diez, dos quizás hay... Puede ser. ¿De diez o ocho por ciento? Pero de diez, siempre dos te van a escribir. Bueno, sigamos caminando y seducimos a otro, chicos, que tengo tiempo porque en media hora... ¿Vas a seducir más? ¡No! Ahora estoy... Yo agarré ritmo, yo agarré ritmo de competición. Ya. Exacto. Bien. Vamos. Ah, y le doy un dato, ¿ah? Hace dos semanas fui a una REU y me agarré la flaca y me envió en su cara. ¿Cómo se llama? Hay pruebas de eso. Hay pruebas de eso. Por acá vamos, por acá. Ahí vienen tres, ahí vienen tres. Mira, las gallas son hermosas. Ya, perfecto. Ya, pero tú me vas a acompañar. Hola, chicas, estamos entrevistando. ¿No les responden unas preguntas? Sí. Ya, ah, perdame el micrófono, por favor. Ah, disculpa, les haces responder unas preguntas. Ah, que ni... No quiero hacer nada más alta, ¿verdad? ¿Ustedes son de acá o de fuera? Ya tú vemos. Escúchame, ¿ustedes son pareja? Porque hay que se agarrar de la mano. Sí, claro. Ah, ya, ¿y cuánto tiempo van? Sí, uy... ¿Y lo que te gustó de ella fue sus ojos verdes? Claro. Ah, créeme que yo también me enamoraría con ella al segundo, ¿eh? Ah, felicidades. ¿Y ustedes de qué país son? Colombia. ¿Colombia? De Bogotá. Bogotá, perfecto. ¿Qué? A ver, la verdad, me nublaba por... La verdad, la verdad, en realidad, estamos acá frente al gran maestro de la seducción. Él es considerado un, bueno, un pionero en la seducción y prácticamente su eslogan es que podría seducir absolutamente todo lo que se mueve. Eso es algo que él nos transmite, ¿no? Es un gurú de la seducción. Entonces, lo único que queremos saber ahora, después de haber probado un ligero, ¿no? Una pequeña probadita del verdadero gurú de la seducción es, ¿qué tan seducidas están ustedes del cero al diez, por favor? ¿Tú me estás comprometiendo? ¿Del cero al diez? ¿Qué puto? ¿Vale negativo? ¿Del cero al diez? ¿No, punto número uno? ¿Negativo? ¿Menos uno? ¿Para mí la persona es cierto seducido a otra persona? Tiene que saber expresarse, tener autoestima, tener confianza. Y yo lo transmití ahora mismo, en este momento, ¿me entiendes? Sí, o sea, no, la gente acá se siente seducida. Es más... No, no se siente seducida. Se siente atraída por mi personalidad, que es distinto. Atracción hacia su personalidad. Porque yo soy más inteligente y te puedo contradecir y dejarme parado. Atraída hacia su personalidad. No. Atraída hacia su personalidad. Pero ¿cómo no te entiendes a un amigo que tiene personalidad, locuense y carisma? No, sí, felicidades. No, no te entiendes. Atraída, súper atraída. No, otra cosa. Ya prácticamente en el horno. En el... Ya, ya a punto, ya de caer. Yo ya caí. Yo ya caí ante el mar. Mira, te explico. Una persona que sabe expresarse y tiene locuencia como yo, y tiene confianza, es como un imán a las mujeres y a los hombres. Me siento ahorita ya como... No, estoy caricaturizando, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, ¿no? Bueno, tengo... Chicas, muchísimas gracias, y sobre todo gracias por el máster de la seducción. No, no, yo no soy máster de la seducción. Yo teorizo que soy una persona muy elocuente y muy carismática, y que tiene personalidad, que tiene confianza, y que dentro de todos esos factores, naturalmente me hace conquistar mujeres. Yo sí considero que eres un maestro. Maestro de la seducción, totalmente. Tengo, 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 tengo elocuencia, tengo carisma, tengo personalidad, soy el más leve de personalidad, ¿se puede decir? ¿Cuál, cuál, cuál es el, la, la definición de elocuencia? Elocuencia es saber teledirigir cada pensamiento al minímetro. Tele, teledirigir. Sí, saber teledirigir cada pensamiento, dámelo, saber teledirigir cada pensamiento al minímetro al momento que te diriges hacia la otra persona. Soy demasiado sabio para entender esos temas y explicarlos. No, no, sí, sí. O sea, el elocuencia es un tío tonto, mediocre, te diría, el elocuencia es saber expresarse. No, eso son predigotas. No, es saber teledirigir. Teledirigir cada pensamiento al minímetro, en función a lo que la persona está presente. Y hay un dato más, si quieres evolucionar ese pensamiento. ¿Evolucionarlo? Obviamente, puedes. ¿Como Pikachu? Puedes, por ejemplo, mire, yo te decía a ti, tú eres un tío tatuaje, un tonto. Ya, entonces yo tengo que proseguirte a ti y encantarte de un modo determinado. Encántame. Y ya, pues es eso. Encántame, encántame. Ya que tú has intentado vacilarme, te estoy vacilando. No, pero encá, por favor, no, yo no quiero vacilar, te quiero que me encantes, por favor. Ya, ya, vos te lo pasas. Encántame, encantame, encantame. Ya, te encanta, ya. Encántame. Ya, bro, escúchame. Vengo de la nada, ya, tú, yo vengo de la nada. Estoy caminando. No, acá sería como hacer... No, acá no sería como encantarte. Acá sería como hacer que este brother deje sus pensamientos mediocres y motivarlo a que sea una persona con liderazgo y que tenga una persona con proyecciones en la vida futura. Hazlo, hazlo conmigo. Ya, dime, brother, ¿qué edad tienes? Tengo ahorita 23 años. Ya, ¿cómo te ves de acá 10 años? De acá 10 años me veo en el Parque Kennedy entrevistando a personas como tú, elocuentes. Ya, mira, lo que es, gente, para mí es que estoy acá entrevistando a este brother, que me dieron el micro porque estoy demasiado elocuente y bueno, no, ya, escúchame, ya. Eso fue una respuesta producto de tu emoción irracional. Área, ¿puedes dar una respuesta producto de tu emoción racional? No, es que estoy emocionadamente racional ahorita. Es más, estoy... Argumentalo. Estoy contigo aquí aprendiendo de todo lo que nos enseñas acerca de cómo ser elocuente, eficaz y pensar como un ser casi superior. Créeme que... Me cagaste. Get up the way, bitch. A ver, escúchame, lo que me dijiste me quedé impactado, ¿ah? Porque ahí o eres un hipócrita al copón o realmente te impresioné. O eres una de dos. O soy un genio. No, hipócrita al 100% o realmente te impresioné porque me gustó tu respuesta, brother. Yo sé que en el fondo piensas esto de mí, pero me encantó tu respuesta. Hermano, muchísimas gracias, de verdad. Realmente espero que podamos conversar más a fondo. Finalizado de grabación, me das tu número y... Totalmente. Quisiera yo, de verdad, fuera de bromas, aprender más de ti. Y nada, llegar a un punto en el que tu mente y la mía se fusionen y creen un... Y creen un pensamiento que ayude, que ayude a más personas que no pueden realmente solucionar problemas triviales a salir de ellos y poder conquistar el mundo. Un segundo. Sucede que yo soy inversionista de baloncesto. Yo asesoro a las personas en qué invertir. Y también doy charlas de seducción, que en realidad son charlas de cómo tener personalidad. Y lo más importante, yo doy charlas sobre cómo perfeccionar tu personalidad. O sea, soy un genio de cómo visualizar el futuro éxito que tienes y transmutarlo al presente. Gracias. No, hermano, de verdad, súper asombrados nosotros. Nada, lo único que te quiero pedir permiso es para que salga esta entrevista, para que... Obviamente, pero siempre y cuando yo he visto entrevistas, que te... Ah, las editan y ponen chorradas. Ten cuidadito que tú editas la entrevista y me vas a quedar como ridículo. No, no, jamás. Hermano, ¿cómo quedarías en ridículo si es que todo lo que has dicho es súper bueno? No, es que hay youtubers que ponen huevadas y medias y los editan para dejar de ridículo. No, jamás. No, no, sí. O sea, de todas maneras, esto es un canal divertido. O sea, no es un canal, ¿me entiendes? No es noticias, ¿me entiendes? Entonces, por eso, te quiero pedir permiso, ya me autorizaste que sí, que puede salir la entrevista y que nos podemos seguir divirtiendo otras veces más. Sí, pero no le edites de modo ridículo. No, jamás. Que yo te puedo escribir, te puedo escribir, no le edites en ridículo. Con un jame, jame, jame. No, te puedo escribir, te cuidado. No, no, tenemos cuidado, tenemos cuidado, tranquilo. Tranquila, vamos ahí. Dale, papi. Gracias. Y nos estamos viendo, ¿no? ¿Cuál, papi? Ah, ya, nos estamos viendo, se sabe que... Pucha, nos estamos viendo, pero bendiciones, te quiero mucho. Igual, papá, igual, igual. Oye, un dato, gente, el tatuaje atrae más flacas. A ver, dame tu experiencia, ¿es cierto que el tatuaje atrae más flacas? Y el aritito también, mis patas me han dicho. Puta, hermano, no sabría decirte porque tengo pareja hace como 15 años, entonces me quedé ya en la zona de no atraer. ¿Qué edad tienes? 24. Estás mintiendo, pez, brother. 24 menos 15 en 9 años, no seas idiota, pez, o serés tonto o muy tonto, brother. O sea, no prometes. Muy tonto. Al menos lo reconoces. Es que es un idiota, tío, es un idiota. Me dicen que, puta, tiene 25 y tiene una enamorada hace 15 años. O sea, es un tarado, brother. Chava, cuídate. Chava, hermano, cuídate. No va a tener enamorada. Bueno, creo que se molestó porque soy una persona emocionalmente estable, ¿no? Bueno, lo bueno es que nos dio autorización para subir este gran video. Bueno, vamos a seguir buscando gente. Vamos.